... No vale darle con el pie a la bola, no vale tampoco darle con el pie a la que está corriendo, ni a la que está corriendo, no vale echarle la pelota hacia arriba, ni nada de eso, solamente la pelota, la lanzamos así, tanto fuerte, ¿vale? Con la mano. Con la mano. Ahora vamos a rodarla, no se da con el pie, no se da con el pie, no se levanta. Ahora, le va a llamar a la mano, le va a levantar un poco si te atamos, pero no le va a pasar, ¿vale? Vale, le va a resistir a la pelota. Y cuando el que le dé con la pelota, el que cambia es. ¿De acuerdo? Preparo. Vale, preparados. ¡Ya! ¡Vázala! 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 ¡No lo ha levantado! ¡Ya! Si entráis a buscar problemas de cómo hacerlo, salió atrás. Lo fácil es que vayáis a intentar prototarlas. Si no la levantéis, solo porque es el único que viene a la creencia que pueda descargar. ¿Vale? Después además vamos a meterse la prueba. ¿Vale? No, solamente vamos a meterse por este camino. Tampoco por encima. Solamente por este camino. ¿De acuerdo? Preparado. ¡Ya! ¡Otra vez! 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 ¡No, Tampoco por encima! ¡Ey! ¡Obra ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Meten la otra bola! ¡Meten la otra bola también! ¡Venga! ¡Te quedas tú! ¡Venga! ¡Entra adentro! ¡Cámbiate por el sitio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!